Los novios de Manzoni Los novios de Manzoni es la novela clásica de la Italia del siglo XIX. Ha cobrado gran actualidad porque transcurre en Milán, en el siglo XVII, donde obtuvo lugar una peste absolutamente devastadora, como la que hemos sufrido en estos últimos meses. Manzoni dice que la esencia de la historia es que, aunque uno trata de evitar problemas, siempre vamos a encontrarlos. Pero si uno confía en la providencia de Dios, terminan por resolverse. Hay muchas historias de perdón, de conversión, y la gente que tiene un corazón abierto a los demás, que se entrega a los demás, son los personajes que tienen una vida verdaderamente completa, feliz, y se presentan luminosos, también para la actualidad, en este mundo donde hay tanto individualismo.